Mis amigos, me permito aprovechar este espacio para agradecer sus más de mil visitas a nuestro mapa garbanzero. Su función, además de darles a conocer los lugares que se han convertido en leyenda, es la de compartir la vasta cantidad de mitos e historias con las que México cuenta. El equipo de la garbanzera y un servidor les agradecemos infinitamente. Gracias por ver el video.